Hola, soy Jesús González y hoy estamos aquí en Puerto Vallarta a invitación de la coordinación de la campaña de Fernando Guzmán aquí en Vallarta para hacer la inauguración formal de una casa de campaña aquí en la colonia de Ramblaces para que la gente del PAN pueda promover el voto entre sus vecinos. ¿Quién sabe la buena o no? ¿Qué mala? ¿Por qué mala? Pues porque ellos tienen dinero para pintar más bardas y para poner más espectaculares y camiones. ¿De dónde va? Eso sí habrá que saber de dónde. ¿Y cuál es la buena? ¿De qué buena? Bueno, pues la buena es que vamos a ganar y vamos a ganar porque el trabajo que hacemos todos los días en la calle es el que nos va a dar el triunfo. Y eso yo quiero venir hoy a felicitarlos y a decirles que cuenten con todo el apoyo porque ustedes son la esperanza y nosotros somos la esperanza que tenemos para ganar este primero de julio. No importa cuántos espectaculares pongan en las avenidas, cuántas bardas puedan pintar de color rojo, si nosotros vamos convenciendo a nuestros vecinos, a nuestros amigos y si vamos casa por casa llevando el mensaje del PAN de Fernando Guzmán y de todos los candidatos, estoy seguro que podemos ganar. la guardia, yo los convoco de nuevo que con el mismo ahínco y con el mismo entusiasmo que trabajamos hace tres años, lo hagamos hoy. Yo voy a estar aquí integrado con ustedes también en la campaña para que no se vayan y esperamos trabajar igualito. Realmente me da gusto que el equipo de Fernando Guzmán tomé la delantera en esta colonia que haya escogido, reemplaces como el emblema, el estandarte para arrancar y ojalá que seamos por el mundo, que se pueden igualar. Ahora si, uy, ya, ya, ya. Ya estoy aquí con el último. A ver si. Vamos. 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 Si mi ordenada la he esperado, que está bailando. Gracias por ver el video.